¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español Cielo El cielo logró el uno y clase O Capítulo 39 Usted proyecta el cielo claro en su holograma, que es el mundo, enfrente de usted. Para hacerlo, necesita el uno, la energía fundamental, Tao. No se preocupe. Usted es la energía, por eso tiene un montón de ella. Solamente no mezcle el verdadero usted y su propio yo. Su propio yo es parte de su holograma que usted proyecta. Usted proyecta el holograma y le estimula a usted mismo. Usted puede reaccionar diciendo, ¡Qué cielo más hermoso! Usted aprecia el holograma y emite la energía. Este toma y daca se está produciendo constantemente en el interior del verdadero usted. Usted, este intercambio es el Círculo Yin-Yang. ¡Gracias! ¡Hasta luego! 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 Gracias.